Leo Fernández que cambia hacia el sector donde está Maxi Olivera y capitán de Peñarol en la tarde de hoy. Es Olivera el que juega el balón hacia donde está Darias, Darias avanza, se viene Eduardo Darias. El ex hombre de Deportivo Maldonado juega hacia atrás, hacia donde está Javier Méndez, Javier Méndez que tiene el balón. Este con Damián García juega hacia donde está el ecuatoriano Castillo por el sector derecho. Se viene Bayro Castillo a velocidad, va a irse el balón afuera, esto va a ser lateral negro azul. No te conformes con menos, solo Citroën supera a Citroën. Berlingo, Taxi, con entrega inmediata, Carrica Automóviles, Boulevard Casi General Flores. Agarrate que se viene Sequeira al remate. ¡Col! De Peñarol Horacio Sequeira desde afuera del área. Le pegó el futbolista argentino, el ex hombre de Belgrano, el expirata cordobés. Sequeira, de afuera del área, dice que Peñarol le está ganando 1 a 0 a Liverpool aquí en Belvedere, Rafa. Llegó la primera emoción acá en Belvedere. Se pone en ventaja el carbonero. No había tenido ninguna chance clara de gol. No le llegaban bien jugadas las pelotas a los delanteros. Absolutamente nada, pero Sequeira apareció. Le llegó el balón, le pegó de afuera del área. ¡Qué calidad! ¿Cómo la colocó? La verdad, qué buena contratación de Peñarol la de este argentino. Cuanto tantas veces se lo han criticado. Bueno, la pegaron con un jugador y ahora le está dando alegrías al carbonero. Pero se pone 1 a 0 Peñarol acá en la visita a Belvedere. La pelota es del arquero Gastón Gurusiaga. Gurusiaga que juega hacia donde está el futbolista de Los Santos. Este va a poner un pelotazo largo buscando la proyección de Luciano Rodríguez. No va a llegar Luciano Rodríguez. El que tiene el balón es Damián García. Damián García que juega atrás hacia donde se encuentra Méndez. Méndez pone un pelotazo largo buscando a Sequeira, buscando a Silveira. Silveira lo manda a correr ahora a Darias. Es Darias el que manda al centro. La pelota que cruza toda el área. Y va a ser de Liverpool que va a salir con un pelotazo largo. ¿Tienes empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Luciano Martínez, este para García. Se viene el conjunto de Liverpool. Pisa el área García. ¡El remate! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Deliver, Pulquein Amaro! El número 24 es quien la manda a guardar y decreta así la igualdad. En este partido, Rafa, qué lindo. A lo que me trajiste, linda tarde de fútbol aquí en Belvedere. Exactamente, es un muy lindo partido. Están cumpliendo lo que se prometió. Ahora igual a Liverpool. La llevaron por punta derecha. Amaro buscó su lugar. Remató, sorprendió a De Amores. La verdad, no era tan complicado ese tiro. No sé si se desvió o no en algún jugador. Pero perfectamente lo pudo haber contenido. No pudo hacer nada de Amores. Se pone uno a uno al partido. Kevin Amaro para Liverpool. Cumpliendo las promesas. Muy lindo partido acá en Belvedere. Y Liverpool con toda la carne en el asadurce. Va a venir el centro. Buscando lo que puede ser el segundo. Buscan a Luciano. La pelota es despejada. Pero persiste el peligro. La tiene Liverpool. Avanza Barrios. Barrios quemando al centro. Busca a Luciano Rodríguez. La pelota es despejada. Pero persiste el peligro. Ataca Nena. El público con Cayetano. Cayetano. Cayetano que la juega. La juega a Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez. Que pisa al área. Linda gambeta de Luciano. La pierde Cayetano. Que manda un centro. El cabezazo de Amores. De Amores en la línea. El remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Martín Barrios. El numerado con el 8. El que la manda a guardar. Y decreta. Si el segundo tanto. Liverpool lo da vuelta. En Belvedere. ¡Liverpool 2 Peñaloluro! ¡Rafa! Imparable el negre azul. Lo decíamos. Lo quería dar vuelta. Lo termina dando vuelta. Imparable. Luciano Rodríguez. Pero también hay otros jugadores. Anteriormente. Diego García en el palo. Y luego en el rebote. Jean Pierroso de zurda. La puso contra el palo. Nuevamente. Convierte el negre azul. Le llegaban por todos lados a Peñarol. Por una punta. Por la otra. Y ahora se pone en ventaja nuevamente el negre azul. El Mudo Barrio la pone en ofensiva. Pero la pierde ahora el que avanza en Milán. Se viene el conjunto para Rebonero con Milán. Milán para Daria. Daria juega con Gastón Ramírez. El Gastón Ramírez que pierde la pelota con el Torito Rodríguez. Avanzaba. No. La dejaron seguir. No te puedo creer. El centro buscando a Leo Coero. El Carioca que cabecea de manera poco ortodoxa. La pelota es despejada. La tiene Lucas Hernández. Lucas Hernández más de un centro. Remate. Gol. Daria. Gol. De Peñarol Eduardo Daria. Es la última. In extremis. Casi en el tiempo cumplido. Aparece el ex hombre de Deportivo Maldonado. Aparece Eduardo Daria. Para decretar la igualdad en este partido. Y que diga que Peñarol empata. Peñarol 2. Liverpool 2 en Belvedere. Y ya le digo que va a haber polémica por el arranque de la jugada. Por supuesta falta. El centro que cabecea mal Coelo. Que despeja mal Liverpool. Le queda para Lucas Hernández. Y se cuela nuevamente por el segundo palo. Silvera. Silvera que tuvo la revancha. Le habían anulado un gol dudoso. Pero esta vez no hay offside. No hay bar. Empata Peñarol. Polémica mediante. Se pone igualado el partido. Hay tiempo de adición. Caliente y caliente el partido acá en Belvedere. Sigue la emotividad. Y vamos a ver cómo termina todo esto. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI